Estamos en la frontera de Argentina y Uruguay. Voy a Buenos Aires para hablar con mi amigo Matifaray. No se pase, yo no te echaré al olvido, camina hermoso florido. Pajarito, sin tu nido, solo te queda el bolido. Pajarito, sin tu nido, solo te queda el bolido. Hoy es el día de la marihuana. Como cada año nos reunimos acá en Plaza de Mayo en Buenos Aires, llevando este reclamo en Congreso vamos a tener un equipo de sonido importante donde va a haber varios discursos representantes de las agrupaciones sociales. Hoy tenemos el acompañamiento de agrupaciones medicinales como es Cameda y Mama Cultiva de Argentina que le van a dar otra faceta y la temática actual de la marcha que es esto que el cannabis medicinal y la pronta aprobación del proyecto de legalización o despenalización del cannabis medicinal presentado hace poco por la diputada Diana Conti en el Congreso. Yo no soy un delincuente, yo no soy un criminal, yo cultivo marihuana, no apreso por plantar. Tuve la gracia o la suerte de ser orador desde 2010 en la marcha y sí es impresionante hablar ante tanta gente. La salud es un derecho, la salud es un derecho, la salud es un derecho. Por eso estamos todos acá hoy. ¡Nos vemos en el próximo video!